Con amor para ti A la hora Shows Como he podido enamorarme de ti Y ahora estoy sufriendo Esta situación Eres la mujer que yo había soñado en mi vida Y ahora tienes dueño No me perteneces Que desilusión Amor prohibido A volver en tu vida Y yo nunca podrás hallar cariño de verdad Amor prohibido Tu eres casada y yo no te podré olvidar Amor prohibido Amor Entre tu vida y yo Nunca podrás hallar cariño de verdad Amor prohibido Amor Me hiciste creer que era verdadero Nuestro amor tan solo fingía Con mi corazón Con mi corazón Dibujas tu mundo Era perfecto Y en silencio Solo jugabas Yo era una aventura Desde tu vida y yo no te podré olvidar Nunca podrás hallar cariño de verdad Amor prohibido Cosita Uy Rica Hey Uy Tres ¡Gracias! ¡Gracias! Tres ¡Gracias!